Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, pero oprimida de las de verdad, eh, de las de aquí, que les ponen un zumo en un bar cuando piden una cerveza. No de las de oriente, que les obligan a casarse a los 11 años con un señor de 60. Cuando me he topado con una nueva polémica creada porque una feminista se ha ofendido. Que mira que es raro que eso pase, ¿verdad? Se trata de la polémica de una abogada feminista contra Usaki-chan y su colaboración con la Cruz Roja. Pero antes que nada, ¿qué es Usaki-chan? Pues es una serie japonesa de manga, anime, Usaki-chan wa Sobitai. Usaki-chan quiere jugar. Creada por Kazuya Miura. Sí, Miura, como los toros. Este mismo año 2020. La serie es una comedia animada que trata sobre dos estudiantes universitarios que comparten piso. Por un lado tenemos a Shinichi Sakurai, un estudiante introvertido y amante de la tranquilidad. Y por el otro tenemos a Hana Usaki, el centro de la serie. Una chica de 19 años, traviesa, extrovertida, enérgica e inquieta. Que no para quieta un segundo. Y que tiene la particularidad de poseer un busto exageradamente grande para su edad y su cuerpo. Vamos, una especie de Shin-chan femenina en adolescente, pero más ingenua que gamberra. O bueno, un chicho terremoto para los más mayores. Es la típica serie de polos opuestos que se ven obligados a convivir juntos y aprender a soportarse y a complementarse el uno al otro. Argumento al que estamos más que acostumbrados a estas alturas. La serie, aunque solo tiene dos episodios, se ha hecho muy popular en Japón. Tanto es así, que recientemente su protagonista, Hana Usaki, ha protagonizado una campaña para la Cruz Roja japonesa. Más concretamente, una campaña para fomentar la donación de sangre. Esto a priori no debería tener nada de malo, ¿verdad? Una campaña de salud en la que usan un personaje conocido para atraer la atención. Como también se ha hecho con los protagonistas de Selsat World, una serie de Érase una vez el cuerpo humano, pero en anime de acción. O la campaña para fomentar la cuarentena que hicieron con Doraemon. Víralo, qué mono. Bueno, puestos en contexto, adelante con la intro. Pero antes de ir con el vídeo, os presento Anime Cristal. Una tienda online donde encontrarás muchas figuras de anime, manga y videojuegos. Pasa por AnimeCristal.com y echa un vistazo. Yo me he enamorado de esta azúcar, es una preciosidad. Póngame 10. Si compras introduciendo el código ALIENADA, tendrás además un pequeño descuento. Y por si esto fuera poco, Anime Cristal está sorteando todos los meses un vale descuento de 70 euros para gastar en la tienda. Si quieres saber cómo participar, te dejo un enlace al vídeo del concurso en la caja de descripción, junto con el enlace de la tienda online. Pero no, señores. Una feminista salvaje apareció para señalarnos como a los ignorantes que somos, que lo que a nosotros nos parece una simpática campaña para fomentar un hábito positivo, como es el de donar sangre, en realidad es una malévola maniobra de opresión patriarcal suprema. Se trata de la abogada feminista Keiko Ota, que comentaba la noticia diciendo Parece que la Cruz Roja de Japón ha publicado este cartel para una campaña de colaboración de donación de sangre. Usaki-chan quiere jugar, creo que es realmente insensible. Estoy completamente en shock por este tipo de ilustración. Es como tener acoso al ambiental en un espacio público. Este tuit de Keiko Ota era, a su vez, un retuit de la cuenta Unseen Japan, que prácticamente iniciaba la polémica, diciendo lo siguiente Aunque luego sería Keiko Ota quien la extendería Admiro el trabajo que hace la Cruz Roja, por eso me decepciona que en Japón haya llevado a cabo una campaña explotando a Usaki-chan. Hay un tiempo y un lugar para estas cosas y no es este Lo primero de todo, toma ya ese hashtag del MeToo, ahí, porque sí, porque feminismo y punto. ¿En serio? ¿MeToo? ¿Vosotras también? ¿Vosotras también sois personajes de un anime que han sido usadas indebidamente para una campaña de salud? Porque si no, no entiendo a qué viene el dichoso hashtag Que a estas alturas vale lo mismo que medio Bolívar. Sus quejas sobre el personaje son que, ¡sorpresa, sorpresa! El personaje de Hana Usaki muestra a través de su busto una anatomía y unas dinámicas físicas y reales Y exagerada, solo ella, ¿eh? Se ve que eso del que te salga una gota enorme de sudor en la frente en un momento de vergüenza O lanzar kamehamehas a diestro y sinestro es hiperrealismo puro. Estas críticas han enfurecido a los fans de la serie, los cuales han salido en su defensa Alegando que Hana Usaki está lejos de ser uno de esos reclamos sexuales Que pueden verse en animes de contenido más adulto Cosa de la que te puedes dar cuenta si miras la serie durante dos minutos Y es que Usaki-chan no solo fue cancelada por el tema de la Cruz Roja También cargaron contra ella por tener una anatomía imposible en Twitter La ilustradora Kat Lateral generó una ola de hate al rediseñar o corregir a Usaki de manera más realista Y es que aunque los Social Justice Warriors lo están intentando con toda su fuerza Los otakus no se están dejando influenciar por la corriente de lo políticamente correcto Así que muchas chicas respondieron a Kat Lateral enseñándole que el cuerpo de Usaki no era tan imposible Mucha gente contestó además diciéndole al artista que el anime no era un producto hecho para ella y que no lo consumiera A ver, es cierto que su enorme talla de pecho es uno de los ejes de la serie y fuente recurrente de bromas y de gags Pero no porque ande por ahí enseñando las tetas sin venir a cuento Como cuando Shinosuke Noara se paseaba por ahí enseñando la trompa De hecho, y esto ya dejando a un lado que el anime no es un género que se caracterice por su realismo En cuanto a la anatomía y a las leyes de la física Hana Usaki ni siquiera es plenamente consciente del poder sexual que tiene en sus pechos Pues precisamente el alma de los chistes sobre estos es ver como los personajes masculinos En especial Shinichi, su compañero de piso Se ruborizan y se ponen nerviosos cuando ella se los aproxima o los exhibe inconscientemente Y no porque sea tonta Sino porque es una joven inocente que todavía está descubriendo el mundo Por ejemplo, hay una escena en la que los dos compañeros van frente a frente en un vagón de tren Y este se llena tanto que Shinichi se ve obligado a pelotonarse contra Hana Apretando la barriga contra sus pechos ya que ella va sentada Este se ruboriza y se pone extremadamente nervioso intentando meditar y dejar la mente en blanco para evadirse de la situación Ella es demasiado inocente como para darse cuenta Y lo poco nerviosa que llega a ponerse es por estar tan pegada a alguien que conoce desde hace tan poco O cuando Shinichi se está probando unas gafas de realidad virtual en una tienda acompañado de Hana Y este, jugando al videojuego que está probando, le toca un pecho a la protagonista Creyendo que está interactuando con un elemento del juego Hana Usaki se ruboriza, no porque se sienta agredida o acosada Sino porque entiende que ha sido una confusión embarazosa Gags como estos nos hacen darnos cuenta de que el guionista de la serie No busca usar los pechos de Hana Usaki como un elemento erótico Sino como elemento cómico para el enredo y la confusión Ella ni tan siquiera muestra algo de Scott en la mayoría de los momentos de la serie No es como cuando ponían a Pamela Anderson en Los Vigilantes de la Playa Que no había minuto en el que no te tragase su canalillo Pero, ¿han pensado o matizado esto Keiko Ota o Ansin Japan? Para nada Ellas han visto unas tetas grandes en una ilustración Y ala, de cabeza a criticarlas Como cerdos al comedero Claro que sí Que todo el mundo sabe que criticar el físico de una mujer, aunque sea de ficción Es una práctica justa y para nada se exista Keiko Ota también ha criticado el lema usado para la campaña Usaki-chan quiere jugar Vamos a ver Pedazo de mente sucia Hana Usaki es un personaje tierno e inocente Que se pasa la serie haciendo travesuras Paseando con sus amigos y con Shinichi Yendo a clases, saliendo de fiesta, visitando tiendas, haciendo deporte En fin, cosas normales de adolescentes Que tú veas algo sucio o sexual en la frase Usaki-chan quiere jugar Es solo culpa tuya y de tu cabecita Ya que por la forma de ser del personaje Es como si lo dijese Pikachu, Nobita o el detective Conan Es decir, estaremos de acuerdo en que no es como si pusiese Mia Khalifa quiere jugar Esto es gracioso porque de hecho la serie es en cierto modo una burla hacia ese tipo de personas Que ven de forma obsesiva sexualidad en todo elemento corporal que pudiera estar mínimamente asociado a la sexualidad Independientemente de que el contexto o la situación sean o no sexuales Esa clase de gente a las que les pone cerca un cuerpo voluptuoso y se desmayan Ya sea por puritanismo o por timidez y vergüenza Personas como han demostrado ser Keiko Ota y Ansin Japan Usaki-chan es también un canto a la vida de los adolescentes y los años de estudio Que los muestra a los chicos y chicas de esa edad como lo que son Personas crecidas y entusiastas pero todavía chicos y maduros y con muchas cosas por aprender El show nos muestra con desenfado pero también con ternura Como es hacer nuevos amigos en la universidad Salir a nuevos ambientes de fiesta Compaginar los estudios con una nueva vida social O aprender a llevar una casa en la que por primera vez vives tú sola o sin tus padres Este entusiasmo se refleja especialmente en Hana Usaki Ya que durante la historia se nos da a entender que cuando era más pequeña Era una chica más tímida y retraída Y se nos deja a entender sutilmente que era por su físico que ya estaba desarrollado en aquella época Esto deja a Hana como una chica que ha superado sus problemas y sus complejos de la infancia Y que ahora es alegre y feliz Algo que supuestamente busca el feminismo hegemónico Pero que ya vemos que cuando lo consigues Te salta el cuello si lo has hecho sin su ayuda Muchos dicen que lo que Keiko Ota y la otra usuaria critican No es al personaje en sí, a pesar de que de hecho hacen referencia directa a Hana como eso mismo Como personaje Sino la pose y el estilo que han creado para la campaña Como dando a entender que la imagen escogida es más propia para animar a la gente a donar otro fluido corporal Que no es sangre Ya me entendéis Esto inicialmente ponía un poco contra las cuerdas a la cruz roja Ya que decidió regalar carpetas y posters con la imagen a los que decidiesen donar Lo que la abogada no sabe es que nada de la imagen que veis ha sido creado específicamente para la campaña Sino que han escogido la ilustración de la portada del volumen 3 del manga Ni una búsqueda inversa en Google Imágenes saben hacer las empoderadas estas Hay que fastidiarse Y es que con esta gente no hay forma de ganar Cuando en una serie salen personajes femeninos exuberantes enseñando carne y presumiendo de curvas Te dicen que están sexualizadas y oprimidas y cosificadas y todo lo malo del mundo Y que para acabar con esto hay que taparlas y definirlas por su personalidad Pero cuando se da un caso como el de esta serie En el que la protagonista siempre lleva la blusa abrochada hasta el cuello o un jersey Y que su rasgo predominante es su personalidad curiosa e inquieta Te dicen que igualmente está sexualizada y cosificada Pero iros a la porra un rato ¿Qué más queréis que haga una chica a la que la genética le ha dado unos pechos más grandes que la media? Que se los reduzca como una operación Pero el feminismo no iba de que las mujeres aprendiesen a estar contentas consigo mismas y con su cuerpo Y lo que ya es el colmo es ver a un Sinjapan Diciendo que hay un momento y un lugar para imágenes como la del cartel Y no es el actual Vamos a ver Estamos en una situación de pandemia global En un contexto donde la salud de la población se resiente Y donde la gente tiene cada vez más miedo de pisar un hospital Esto afecta a muchos proyectos relacionados con la salud Entre ellos la donación de sangre Porque aunque el coronavirus hoy parezca el único mal para la salud Lo cierto es que siguen existiendo todos los demás Incluso los que se combaten contra fusiones de sangre Esto requiere que las campañas para animar a donar sangre Sean más atractivas, entusiastas y capten la atención mejor que nunca Aquí es donde entra Hana Usaki Que si bien es cierto que su físico hace que no pasemos por alto el cartel Si nos lo encontramos por la calle por dos buenas razones Es su condición de personaje de ficción famoso y entusiasta Lo que consigue animar a donar tanto a fans de la serie como al público en general Así que sí, Unsinjapan Si hay un momento y un lugar apropiados para esta campaña Yo diría que son precisamente estos Porque vamos a ver Tú tienes todo el derecho a que no te guste una serie Y hasta considerarla de mal gusto o estúpida faltaría más Pero si gracias a sus personajes se consigue algo objetivamente positivo Como es que la gente acuda a donar sangre Lo justo es reconocerlo Pero no, ellas son feministas Y no van a dejar que la realidad se interponga en su relato Tú no te preocupes, Keito Ota Que la próxima campaña de donación de sangre la hacemos contigo A ver si eres capaz de conseguir tan solo un cuarto de lo que ha conseguido esta Y es que la Cruz Roja japonesa acabó pronunciándose al respecto Y dijo que de retirar la campaña Nanai Que estaba siendo todo un éxito Chúpate esa Keiko En conclusión, esto demuestra la importancia De no dejarse llevar por el pánico A despertar la cultura de la ofensa Sobre todo si es la feminista Pues plegarse a su voluntad Que viene siendo la de su chiche al viento Ya que siempre seguía más por criterios emocionales que lógicos Puede privarnos de resultados positivos Como los que esta campaña ha conseguido Otra prueba más de que muchas de estas personas Tras estas protestas En lo último en que piensan Es en el bien de la sociedad Lo único que tienen en mente Es reflejar a toda costa que tienen la razón Que tienen que hacerse el escaso Y así alimentar más su ego Pues en esta ocasión se va a quedar con hambre A fastidiarse reina El guión de este vídeo ha sido escrito por Javier Padín Al que podéis seguir en esta cuenta de Twitter Hace poco publicó un artículo en el blog Kaplan contra la censura Sobre los cambios de raza en películas y series Al que podéis echarle un vistazo en este enlace Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!